Exactamente, mira, hay que analizar la cuestión, digamos, desde la perspectiva de la pandemia, lo que ha acentuado es el endeudamiento de las familias, no solamente por la cuestión de la disminución del trabajo y demás, sino también por el aspecto inflacionario y la devaluación. Si recordemos que a pesar de que ha disminuido la actividad y demás, los bolsillos de las familias no han recibido ningún tipo de incremento salarial, por el contrario, han tenido que hacer frente a numerosos incrementos de los servicios, de los que utilizan, digamos, y también de los elementos básicos que consumen. Por ejemplo, a ver, la harina, el pan, el aceite, la carne, se ha visto un cambio de consumo brutal en lo que es la canasta alimentaria, se ha precarizado, como quien dice, el consumo alimenticio, por esta disminución en términos reales, le llamamos nosotros los economistas, del poder adquisitivo del salario. No es lo mismo un ingreso familiar promedio de 30, 40, 50 mil pesos en marzo de este año, que hoy, díganme si a pesar de que se han congelado los alquileres, las tarifas de luz, las tarifas de los celulares y demás, si les alcanza a las familias de la misma manera que les alcanzaba a mediados o fines de marzo de este año. Sí, totalmente. No solo eso, si uno se pone a analizar todo lo que es el patrón de endeudamiento de la familia, de clase media, hay varias clases medias, pero la que abunda o la mayoritaria es la clase media tirando a baja. Se ha empezado a endeudar lo que es servicios como celulares, lo que es el pago de los servicios de internet y cable video, cable visión, y sobre todo también la tarjeta de crédito. Se utiliza la tarjeta de crédito para hacer consumos diarios, como podría ser la compra de la carnicería, de la verdulería, del supermercado, y el 90% de las veces no se hace efectivo el pago en tiempo y forma de esa tarjeta de crédito. Por eso, una de las medidas que ha alargado el gobierno a través de una comunicación del Banco Central es la refinanciación automática de los pagos de las tarjetas de crédito que no se hagan en tiempo y forma. También se ha controlado un poco lo que es la tasa de interés para financiar estos consumos, pero aún así estas medidas no alcanzan a aliviar lo que es el poder adquisitivo del salario familiar. Recordemos también que tenemos muchísimas personas y muchísimas familias que si bien tienen trabajo y demás, están precarizadas en términos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que no están blanqueadas, que no tienen una obra social, que tienen trabajos esporádicos, o como nosotros decimos, changas, o algún que otro trabajito así muy informal, y esto repercute de manera negativa. El aislamiento, lo que produjo, si bien a los que son changarines de actividades esenciales, y alguna otra cuestión de mantenimiento de viviendas y servicios personales, que se los autorizaba a salir, disminuyó drásticamente la provisión de ese tipo de servicios. Entonces, esto cayó de manera súper, súper, súper negativa en lo que es la economía familiar. También recordemos que en el medio entró en vigencia lo que es la nueva ley de alquileres y demás, que repercute sobre renovaciones, nuevos alquileres y un montón de otras cuestiones, pero seguimos con la vigencia del DNU de marzo de este año, que lo que dice es que, bueno, si nosotros en el medio de la pandemia tendríamos que hacer frente a un incremento del alquiler, no hace falta, digamos, estamos dispensados a no hacer frente a ese incremento, pero después tenemos que pagarlo, porque me han llegado con muchísimas consultas de que si teníamos un incremento del alquiler, no debíamos pagarlo por el decreto presidencial. No, los incrementos de alquileres se deben pagar, pero no en este momento, sino que va a haber un plazo para ser efectivo. Majo, quiero volver sobre un punto que estabas marcando hace algunos minutos nada más, que tiene que ver con que las familias en estos momentos, y desde ya hace por lo menos dos o tres meses atrás, se están endeudando para gastos corrientes, para comprar comida, para pagar los servicios, algo que es totalmente esencial. Antes se tomaba deuda para pagar, por ejemplo, o comprar algún tipo de electrodoméstico, para poder capitalizarse de alguna manera, para poder hacer una pequeña inversión, por pequeña que sea, por ejemplo, en la casa, en cada uno de los ambientes, pero digo, ahora se están endeudando precisamente para poder comprar comida, algo tan básico y tan elemental que eso. Eso tiene que ver seguramente con la caída del salario real que estabas mencionando vos, pero esto claramente se relaciona con una inferior calidad de vida, ¿no? Totalmente. Esto repercute claramente en la calidad de vida. Sí, bueno, podríamos hablar qué es la calidad de vida, pero la calidad de vida, digamos, nace con el cumplimiento de las necesidades básicas, ¿sí? ¿Qué necesidades básicas tenemos absolutamente todos los individuos que atraviesan clases sociales? La vivienda, la alimentación y la salud, ¿sí? Si hoy tenemos que endeudarnos, utilizar herramientas de crédito que anteriormente eran utilizadas para darnos algún gustito, como quien dice, si hoy las usamos para comer, para alimentarnos, para apagar la luz, para apagar el cable, en el caso de que los paguemos, ¿no es cierto? Porque hay muchos casos que nos abonan. Habría que consultar a las empresas proveedoras de servicios de telefonía. Claro, ¿en qué medida? A ver, los celulares. Yo conozco muchísima gente que tiene el celular, la línea telefónica, suspendida, cortada por falta de pago, y se manejan a través de WhatsApp, que se utiliza, digamos, la conexión Wi-Fi, cuando hay internet. En sus hogares, en sus lugares de trabajo, y bueno, de esa manera no dejan de tener comunicación. El cable, lo mismo, ¿sí? Es más barato por ahí endeudarse con la empresa de cable, con la empresa de teléfono, que endeudarse con un banco. Sí. También otra cuestión que se ha dado es un fenómeno de endeudamiento con impuestos, con impuestos que graban o que recaen sobre los bienes, como por ejemplo la patente, el impuesto inmobiliario, la tasa de servicios sanitarios, la tasa general inmobiliaria. La gente, lamentablemente, colocando cada una de sus piezas a ver dónde va, a dónde va a destinar su dinero, dice, bueno, a ver, si yo hoy dejo de pagar lo que es el impuesto inmobiliario, dejo de pagar lo que es la patente, no es tan grave como dejar de comer o dejar de pagar la tarjeta de crédito, dejar de pagar mucho. Han cambiado muchísimo los patrones de consumo, pero no para bien, sino para llevar una peor calidad de vida o vivir de manera mucho más precarizada, lamentablemente. Ahora, María José. También, sí. Una dieta, un cambio de una dieta, por ejemplo, también decíamos, mencionabas vos, bueno, por ejemplo, la carne que está muy cara, dejar de consumir carne, tampoco habla de una buena calidad de vida para la persona porque son cuestiones básicas para la alimentación diaria, ¿no? Esto también hay una, se nota una disminución de la calidad de vida de la persona, no porque viva comiendo carne, porque el organismo también se lo pide, ¿no? Exactamente, no se lleva una alimentación adecuada o equilibrada, como dicen los profesionales prisionistas, y no pensemos en nosotros los adultos, pensemos en los niños también. Claro. Sí, el acceso a lo que son lácteos, quesos. Yo ayer a la noche fui a comprar un pedacito de queso y cuando pregunté el precio del kilo de queso, 600, 700 pesos al kilo. Es inaccesible. Imagínense lo que es gastar en un cuadradito de queso 300 pesos, en mi caso, bueno, en mi familia somos muy poquitos, mi marido, mi hija y yo, pero en las familias que tienen 3, 4, 5 hijos, ¿cómo hacen para poder llegar a adquirir esos bienes? Uno va al supermercado, yo voy una vez cada 10 días aproximadamente a hacer la compra grande, y ya les digo la verdad, y me preguntás cuánto está el litro de aceite, cuánto está el kilo de azúcar, cuánto está el frasco de café, todos los días cambia el precio. Ahora, también hay un fenómeno raro que dependiendo del lugar que vos vayas a comprar, también varían muchísimo los precios, sin variar marca, sin variar calidad ni nada, varían muchísimo los precios. Entonces, ¿qué hacemos las mamás o las encargadas de hacer las compras y la planificación de las compras domésticas? Y tenés que estar mirando la red social del supermercado, estar atenta a las ofertas, algo que antes no me ha pasado. Buscando en un supermercado, ¿cierto? No tengo ofertas. Claro, buscando en un supermercado otro, pero también tenés que tener el tiempo, porque digamos, que compro esto que me conviene acá, que lo otro, lo otro. Pasás todo el día armando una canasta básica, ¿no? Exactamente, exactamente, es algo increíble. Pero bueno, a ver, los argentinos estamos acostumbrados a hacer malabares con estos ingresos. A ver, yo era muy chica cuando fue la crisis del 2001, pero yo recuerdo en mi casa a mi mamá, a mi papá y demás haciendo este tipo de calificación. Y me veo ahora haciendo la misma. Sí. Te iba a preguntar, María José, ¿a qué momento histórico lo asemejás a la cuestión de la inflación que estamos transitando en estos momentos? Vos recién mencionabas un año que fue catastrófico para toda la Argentina, pero ¿hay algún otro momento histórico de nuestra historia reciente en el país que se pudo asemejar precisamente a esta situación? Mirá, nunca vivimos, o por lo menos nosotros los que estamos transitando esta pandemia, nunca la vivimos. Y a ver, es un contexto muy raro, porque además de lo que es desempleo, caída al nivel de actividad, el tema del dólar, las cuestiones políticas que hay para un lado y para el otro, jamás se vio acentuado todo esto por lo que es la pandemia. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, ninguno de nosotros estaba preparado, ni siquiera, no sé, el presidente, los diputados, los senadores, nadie vio venir esto, y por eso muchas veces uno lo juzga por las medidas que toman y demás, pero es algo que fue imposible de planificar, de prever, de avizorar en el futuro. Y bueno, esto lo que hace es acentuar absolutamente todas las variables macroeconómicas nuestras. Claro que sí. Lo peor de todo es que en algún otro momento de la historia argentina, o de la historia económica argentina, éramos nosotros los que estábamos mal, entonces nos dábamos vuelta y decíamos, bueno, a ver, viremos el modelo nuestro, el modelo económico nuestro, hacia el desarrollo hacia afuera, hacia producir y vender hacia afuera. Pero hoy digan ustedes, ¿qué país está exento de lo que es la depresión económica de la pandemia? No nos podemos dar vuelta y decir, bueno, produzcamos y vendamos para afuera, porque el resto del mundo también está en iguales o peores condiciones que nosotros. Claro, pero aparte lo que en estos momentos estamos necesitando es que aumente el consumo interno también, porque según los últimos datos, si bien la actividad económica y la actividad industrial siguió creciendo y sobre todo en los últimos meses ha mejorado también los índices, lo que no ha podido hacer el gobierno todavía es inyectar una nueva instancia de consumo interno precisamente por la caída de los salarios reales o la caída en general del salario, como vos recién estabas comentando. ¿Qué medidas pensás que se necesitan en este sentido para que las familias argentinas nuevamente puedan comenzar por lo menos a tener una situación de estabilidad, si se quiere, y esto lo pongo entre comillas, para su economía interna? Sí, es lo que voy a decir, digamos, una inyección de dinero para incentivar el consumo interno. Ahora, ¿cómo hacemos eso sin que se dispare la inflación? Porque la inyección de dinero lo que hace obviamente es disparar la inflación y también muchas veces haber acostumbrado a todas las peripezas que hemos vivido a lo argentino en términos económicos, las inyecciones de dinero se están yendo a la compra del dólar blue. ¿Por qué ha pasado esto de suspender las cuentas que reciben IFE o que reciben ATP o que reciben algún tipo de otra ayuda social para la compra de dólares? Porque si bien no es grave, a ver, yo a mí me dan 10.000 pesos y yo compro lo que pueda a dólar, digamos, dólar oficial que es mucho más barato que el dólar blue y le doy vuelta y se lo vendo a mi vecino al dólar blue, ¿cuánto puedo ganar? No puedo hacer, digamos, no, me hago millonario vendiendo 200 dólares, ¿sí? Pero ayuda a mi economía, 3.000, 4.000, 5.000 pesos más me hago y eso hace que yo pueda llegar a fin de mes. ¿Sí? Lo que pasa, el que tiene un pesito en el bolsillo lamentablemente, no lo juzgo, pero lamentablemente se está yendo todo en vez de hacer alguna comprita. Ahora hay un boom, yo ayer hablaba con una persona que tiene un corralón acá en la ciudad de Paraná, previo a la pandemia los corralones estaban muertos, ¿sí? Y ahora han hecho un despegue impresionante por lo que, digamos, por el consumo que está derivando de la gente. Dejan de consumir, de ir a un bar, de comprarse ropa, de hacer algún viaje al exterior y están haciendo algún arreglito en su casa, están ampliando la casa, arreglando el baño, mejorando alguna habitación, comprando algún sofá, alguna cortina, alguna cuestión, pero eso no alcanza, ¿sí? Hay muchos comercios, hay muchos comercios, sobre todo los rubros gastronómicos, la hotelería, lo que es indumentaria, librería, por la suspensión de las clases, las librerías realmente están sobreviviendo, ¿sí? No sé, para mí es como muchos dicen, hay que sentarse y armar, como yo siempre digo, un gran papel le fiche una gran cartulina diciendo a ver qué es lo que tenemos hoy, qué es lo que podemos poner, qué granito de arena podemos poner cada uno en nuestro lugar, porque esto también se trata de ser solidario con el otro, si no pensar solamente en el bolsillo de uno, para que de una vez por todas nuestra economía esté de pie, como quien dice, ¿no? Y el consumo interno claramente es lo que de alguna u otra manera nos va a sacar adelante, es comprarle a mi vecino almacenero, comprarle a la tienda del barrio, a pagar, por ejemplo, los clubes de barrio, los clubes de barrio realmente están pasando por una situación económica muy mala, porque, a ver, no hay que juzgar a los socios porque también han visto, digamos, disminuidos sus ingresos, pero las cuotas de los clubes no se están pagando y los sueldos de los empleados de los clubes se deben seguir abonando, se deben seguir abonando los impuestos, se deben seguir abonando los servicios, o sea, es toda una cadena de, digamos, un círculo como vicioso, negativo, que culpa de la pandemia tenemos que en breve salgamos, a ver, yo creo que volver para atrás con el tema de la pandemia no se va a volver, sí, ya hemos visto que la mayoría de los países del mundo, bueno, han liberado y demás, algunos otros han vuelto al aislamiento, pero yo no creo que nosotros debamos hacerlo, porque esto va a acentuar aún más la depresión económica que tenemos. Se entiende, se entiende. Sí. aquí, aquí,